Nosotros vamos a arrancar el 15 de julio, de 10 de la mañana a 17 horas, vamos a estar realizando nuestro tercer encuentro, que es una feria de artesanos y emprendedores. Bien, ¿qué personas se pueden acercar justamente a esta feria? Se pueden acercar todo aquel persona que quiera venir a armar un stand, con lo que hace, que tenga ganas de proyectar con este emprendimiento que estamos haciendo con Anabela, y bueno, darle posibilidad a la gente que se pueda acercar a vender lo que hace, ¿no? Sí, que lo conozcan y que puedan vender también sus productos y que puedan publicitar sus cosas. Y contame un poco dónde está ubicado justamente el lugar, cómo se llama para que la gente se pueda acercar. Sí, nosotros estamos ubicados en Tierra de Sueños 3, Roldán, el club se llama Ibiza, la dirección exacta es Correa y Boulevard de la Esperanza, es La Manzana 65, nosotros estamos contando con deportes que, poquitos, pero bueno, recién empezamos, así que bueno, queremos también dar a conocer eso, así que bueno, queremos que los feriantes vengan, que pasen un día lindo y que puedan hacerse conocidos, que empiecen a... Y te pregunto, por ejemplo, ¿la feria dónde va a estar ubicada dentro del club? Bueno, nosotros tenemos el predio completo, puede ser afuera, al aire libre, puede ser acá adentro en el mismo salón, y en el palier, digamos, lo que es el sector cerrado de... Dependiendo también del clima. Claro, dependiendo también del clima y la cantidad de personas que seamos, ¿no? La idea es que deseamos mucho y bueno, y que podamos usar todo el predio, pero bueno, si no somos la cantidad que queremos, tenemos los lugares cerrados, cosa de que no padezcan el frío ni nada. Bien, Nadia, con respecto a las personas, ¿se pueden acercar? Me imagino que la familia abierta para todo público. Sí, obvio, totalmente, que vengan los vecinos de Roldán, de Funes, de alrededor, y bueno, sobre todo los de acá, de Tierra del Sueño, 3, 2, 1, tenemos el barrio Las Tardes, Punta Chacra, Puerto Roldán. Sí, queremos... Queremos que se acerquen y que puedan venir a disfrutar en familia. También pueden venir a comer en el buffet, va a estar abierto para que puedan venir a almorzar, a merendar, a desayunar, si quieren también. Así que bueno, eso. Y queremos también contar el tema de los stands. Nosotros vamos a cobrar un precio de 250 pesos con mesa y silla, para aquel feriante que no quiera trasladar y no puede trasladar la mesa y la silla y tenga sus elementos para que no apoyen el piso y demás.